Atención Maluma y J Balvin, un nuevo cantante, llegará al reggaetón. Eleazar Gómez se prepara para este nuevo reto dentro de su carrera. Ahora pisará los escenarios para mostrar sus dotes vocales. Pero también voy a mezclar un poco la música urbana, porque creo que es este... También hay que ir como que con el sentido de todo lo que está sucediendo, de toda esta revolución de la música. Quiero involucrar también otros sonidos para hacerlo más completo y que pueda gustar. Pero obviamente, claro, que las canciones van dedicadas al amor y a las mujeres, por supuesto. En mayo lanzará su primer sencillo, titulado Pregúntale, formará parte de su disco debut. Que ya por fin este material que yo he estado preparando tanto tiempo en solista. Digo, pues ya como todos saben, he grabado muchos discos, pero siempre con proyecto y con grupo. Pero pues ahora ya quiero hacer mi disco como solista y pues ya en mayo, la primera semana de mayo, te adelanto. De hecho es la primera vez que lo digo en alguna entrevista, mi sencillo se va a llamar Pregúntale y ya está a punto de salir. Realmente estoy muy emocionado porque llevo bastante tiempo trabajando en este material y apenas, ya están todos los temas grabados. Televisa Espectáculos, Mariela Terrones.